Pues otros brazos te dan aquel calor que te di Sería tan grande mi pelo que en el mismo cielo me vuelvo a morir Eso es solo un pensamiento, pues en tu momento de locura me confiesas Que cuando me besas eres tan mío como la playa del mes Si Dios me quita la vida antes que a ti Voy a pedirse el ángel que pude tus pasos